hola hola que tal como estáis bienvenidos un día más al canal mi nombre es patricia por si es no por aquí te invito a que te suscribas aquí abajo en el botoncito que dice suscribirse que no olvides regalarme un like si te gusta el vídeo en el vídeo de hoy vamos a hablar del kit básico low cost os hice hace un par de semanas el de alta gama y hoy os voy a hacer el low cost como os comenté me parece un vídeo muy útil porque yo lo que voy a amar es un kit básico es decir voy a elegir aquellos productos que yo considero más universales que pienso que son versátiles y que con esto podría conseguir todo tipo de maquillajes es decir el maquillaje más para una boda el maquillaje más para para diario es decir os voy a dar alternativas para que vosotras podéis elegir pero no quiero con estas alternativas decir que tenéis que tener dos bases dos primers dos yo que sé cuatro paletas de sombras no sino más bien que vosotras tengáis en cuenta que hay distintas alternativas os hablo aquí de algunas que me funcionan genial y que me gustan mucho pero que son productos versátiles que me permiten tener más cobertura cuando así lo quiero y tener un acabado más natural cuando también lo busco así entonces bueno me pareció muy buena idea porque es una forma también además de recopilar aquellos productos que más te gustan y mejor y más te funciona en mi caso los que mejor me funciona y los que más me gustan y así pues también es como un poco un favoritos pero también un kit que para aquellas que estéis empezando pues lo podéis hacer fácilmente low cost el maquillaje que llevo y está hecho entero con productos de she glam que los veréis en un vídeo en acción está grabado y bueno vamos a empezar con lo que nos atañe el vídeo de hoy vamos a empezar como el vídeo anterior ya sabéis los primeros pasos para mí son los primer y hoy voy a recomendar dos he probado de nix he probado de la verde probado de make up revolution y yo a día de hoy a día de hoy en día de hoy los que mejor me funcionan más versátiles los que más me gustan el acabado que dejan está el micro encendido sí son estos dos de bell vale el just free screen y el antismo vale estos dos este tiene un color carne un color piel muy bonito y este es pues tipo es que os enseñaba de mil make up para que me gusta cada uno este me gusta mucho para pieles secas pieles deshidratadas pieles con pues como yo no que tenemos o jaeces rosáceas es muy hidratante se nota mucho la hidratación a lo largo del día deja un acabado muy bonito incluso puedes usar solo con un poquito de polvo si te quedaría como una baby cream queda precioso es un primer muy versátil y además de muy buena calidad entonces tenía que estar aquí sí o sí porque para aquellas peles más secas o que tengáis parches de deshidratación yo creo que este os puede funcionar genial y este pues es un estilo al de al de mil make up que os enseñaba al hidro grip que os enseñaba en el vídeo de alta gama y funciona más o menos igual o sea lo que hace es crear una capa hidratante en la piel y adhiere la base de maquillaje lo que hace es facilitar su adherencia y alargar su duración por tanto pero sin marchar perdón sin marcar parches de deshidratación o piel de citas secas que podamos tener es un buen primer muy muy buen primer de hecho está ahí que batalla con el de con el de mil que me gustan muchísimo los dos y probablemente el día de mañana si tengo que reponer algunos repondré este por el precio vale pero me gusta muchísimo bueno y lo veis que está bastante usadete me gusta mucho me parece muy buen producto perdón por el ruido ahora pasamos a primers de ojos que en esta ocasión os podría enseñar varios pero lo voy a centrar en uno más universal vale si deciros que os dejo por aquí foto del de milani porque si tu párpado es muy muy graso este primer para párpado muy graso funciona bastante bien yo gastado dos botes a día de hoy no lo tengo porque tengo otros y quiero probar otros pero este primer es buenísimo para párpado graso para un párpado mixto normal o incluso seco seco no sé yo hasta qué punto si tú tienes el párpado muy seco yo lo que haría sería aplicar corrector antes en el párpado y punto vale porque no creo que creo que con un corrector puedes conseguir bien la función de prebase vale pero si tu párpado pues se acumulan los plieguecitos tienes el párpado caído y demás este primer es buenísimo es el eye neutral de kiko kiko tiene otro que es luminoso no este es color piel y totalmente mate mirad es que está bastante deteriorado porque lo uso muchísimo y bueno pues esta prebase me gusta mucho porque os voy a enseñar no un poquito el tono para que lo veáis tiene un tono súper ligero y unifica un pelín el tono pero como podéis ver no modifica es decir no va a cubrir un párpado oscuro no lo va a cubrir vale si queréis uno con color os recomiendo el el de technique este vale el hay canvas de technique si lo queréis con color que pues me parece un producto muy muy bueno y este sí que cubre y tiene distintos tonos mi tono es el light pero no lo recomiendo como esencial así para un kit básico porque no lo he probado lo suficiente el de el de kiko lo proba muchísimo me encanta de hecho tengo reposición porque me flipa vale ahora pasamos a lo que son bases de maquillaje os voy a hablar de dos bases como tal y de una base que es como una baby cream base no sé cómo deciros es esta vale la ice ahí lo estáis viendo es perfect bebé cover vale de l'oréal tiene distintos tonos mi tono perfecto es este que veis aquí que es el 01 light ivory es un lleva ser un esto es un producto que te pones y se nota la piel calmada está sosegada a mí es un producto que me encanta para diario ya veis que tengo dado bastante uso y pues bueno se parece mucho a la cc cream date cosmetics lo bueno que tiene este que tiene una cobertura media ligera media vale no no llegaríamos a conseguir una cobertura alta con este pero unifica tan bonito la piel la deja tan lisita tan perfecta tan rejuvenecida que me parece un producto que no podía dejar de mencionar yo sé que no es tan conocido por estos lares pero es que es un productazo yo lo compro en amazon porque no lo he visto nunca ni en primor ni en drew ni nada de esto así que lo compro en amazon y me parece un producto excelente para eso para un maquillaje de diario ahora bien que lo quieres utilizar para una ocasión especial también te vale perfectamente porque la cobertura que dejas preciosa es deja como una piel lozana una piel rejuvenecida vale entonces es un producto bastante versátil lo único que os digo siempre y no me cansaré de repetirlo aunque peque de pesada porque es importante es que tiene spf 50 entonces al tener spf 50 ya en su fórmula aunque utilices poca cantidad porque necesites poca cantidad la cuestión es que puede hacerte flashback de hecho no es que pueda sino que durante dos o tres horas te va a hacer un flashback bestial entonces eso es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de elegir estos productos de todas formas es una base buenísima y yo no podía dejar de mencionarla y me encanta después otras dos bases que os voy a enseñar low cost para aquellas que queráis base base de maquillaje es decir que no os importe si la base tiene tratamiento o no es esta de kiko la full coverage 2 in 1 de kiko yo la tengo en el tono de verano y el tono de invierno este es el one rose que es el que utilizo en el tono es mi tono de invierno me gusta muchísimo es una base que deja un acabado mate natural no es no reseca para nada no marcha parques de deshidratación deja un acabado natural la cobertura es media ya de entrada y es modulable vale es una base que me gusta muchísimo me parece muy buen producto y el precio que tiene también me parece muy bueno entonces no quería dejar de mencionarla para aquellas que busquéis un acabado más a tercio pelado vale y después por último os quería hablar de esta que es para todos los tipos de piel la butter billy fit de physicians fórmula es fundación más consigue decir corrector y base de maquillaje mi tono es el fair pay por si lo puedes servir a alguien de referencia es una base que me encanta esta base por ejemplo te la pones de primeras y se ve más te vale está así se ve mate pero no un mate acartonado pero es mate el acabado es mate pero conforme van pasando las horas y tu piel va 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 sentándose la base sobre todo a la cuando pasa una horita así según la piel espectacular esta cobertura es media modulable alta no voy a decir cobertura completa pero sí puedes obtener una cobertura alta con ella con muy poquita cantidad cubre súper bien y deja una piel espectacular de hecho siempre siempre que la llevo me preguntan que qué tengo en la piel que la tengo preciosa que qué bonita tengo la piel que bonita se ve siempre que la llevo me elogian con eso entonces es una base que no podía dejar de mencionar para aquellas que busquéis algo pues relativamente económico no o sea que no cueste más está me costó 11 euros en primor si no recuerdo mal 11 euros me costó y bueno pues es una base excelente me parece un producto entonces bueno pues no quería dejar de mencionarla porque para aquellas que ya pasamos de los 35 que tenemos una piel ya más madurita con líneas de expresión que tenemos manchas tenemos imperfecciones y demás pues sobre todo buscamos eso no una piel que se vea una piel lozana por esto está os la dejo súper recomendada como polvos para sellar yo elegiría en este caso en lo que es un kit low cost yo no he encontrado gol polvos con color que me vuelvan loca la base en polvo de kiko me gusta mucho pero no es algo que perdonad el móvil no es algo que yo recomienda ampliamente porque creo que no le va a todo el mundo igual que la de sensei que os recomendé en alta gama si considero que es bastante universal esta no la veo tan universal entonces os voy a recomendar dos polvos que a mí me funcionan muy bien para lo que es la función de los polvos sellar la base de maquillaje vale os voy a enseñar estos de kiko que son los color correction ahí los tenéis son estos que vienen cocidos en perdón que os dejo ciegas con estas tres líneas son unos polvos buenísimos son polvos luminosos son traslúcidos y son luminosos y si aplicas la cantidad necesaria queda la base preciosa además es luminoso pero pero sin glitter no tiene nada de glitter vale quedan preciosos sellan la base de maquillaje alargan su duración ayuda a que se difuminen los productos en polvo mucho mejor sobre ellos a mí me parecen unos polvos excelentes sobre todo para aquellas que no queráis modificar el acabado de vuestra base es decir que si utilizo la baby perfect o sea la baby cover de l'oréal me va a ir bien pero que si utilizo esta también me va a ir bien y si utiliza la de kiko también son unos polvos bastante universal y son muy muy buenos son polvos de los que se habla muy poco pero son muy buenos sobre todo para pieles secas o pieles muy maduras creo que pueden iros perfectos porque además al estar cocidos es un polvo muy fino es un polvo muy sedoso y se trabaja muy bien en el rostro y después los otros que os quiero enseñar que me parecen una maravilla también son los de rey no veis nada de mica revolution ahí los tenéis los hidra powder vale son hidra mate entonces es como esto se matifica un poquito vale se me ha salido un montón bueno y los tenéis matifica un poquito son súper súper finos súper 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 finos sellan súper bien la base de maquillaje muy muy bien y la verdad es que yo cuando los probé le tenía poca fe era como en plan bueno vamos a probarlo porque hablan muy bien de ellos vamos a probarlos pero son un productazo de hecho estuve tres meses que no lo soltaba porque es que me chiflan son unos polvos que eso sellan ojera sellan rostro sin acartonar tenéis que tener cuidado con la cantidad porque como cualquier polvo muy fino es muy fácil pasarse de cantidad vale entonces tú aplicas una fina capa y si luego ves que necesitas más aplicas más pero déjalo un pelín que se asiente porque a veces parece que la brocha no está soltando nada y sí que suelta lo que pasa que como es un polvo tan finito tan sedoso parece que no hay nada pero lo hay todo vale chicas así que tenedlo en cuenta chicas voy un poquito más rápido lo siento si os agobia pero es que es que el vídeo de kit me quedó larguísimo el de alta gama entonces no quiero que este me quede tan largo vamos a ver si lo consigo vamos a ver si lo conseguimos eso por ahí vamos a pasar a lo que son productos para sellar bueno ya hemos hablado de los polvos os voy a hablar de los correctores y aquí es muy fácil porque os he hablado mucho de este el iceberg wing el borrador el maybelline me parece un productazo es un corrector excelente si tienes ojera oscura te la neutraliza si tienes la ojera seca te va perfecto no reseca nada es un corrector excelente yo he gastado ya cinco botes cuatro o cinco botes me parece que pues es un producto muy muy bueno la verdad entonces es un corrector que yo recomiendo para todo tipo de pieles sobre todo aquellas que son más maduras o que tenéis una ojera ya que empieza a marcarse más como yo porque es normal de la edad y demás en esos casos es un producto muy bueno con una cobertura media ya de entrada una cobertura media se trabaja súper bien se no podía dejar de mencionarlo yo sé que he hablado mucho de él pero es que no puedo dejar de mencionarlo ahora dos correctores que no he mencionado aquí pero que me gustan muchísimo pero los he descubierto en uno en enero y otro en febrero 2021 son este el borde glow de nix es un corrector muy bueno la cobertura es ligera media podemos llegar a media pero nunca va a ser cobertura alta con este corrector es un corrector que ilumina muy bien la ojera es decir hace honor a su nombre si tú no tienes la ojera muy marcada pero si tienes esa mirada cansada y demás pues con este corrector te va a ir genial tanto si es para una ocasión especial como para un diario es un corrector precioso que además dura muy bien a lo largo de las horas en la ojera y ahora un corrector que dura mucho en la ojera y que además tiene un poquito más de cobertura estaría como leish wayne pero no es tan hidratante con lo cual su duración es mayor es el hd de nix vale este corrector me gusta muchísimo no deshidrata no marca en exceso la línea de expresión tú lo dejas que se asiente después eliminas ellas y te dura todo el día me parece muy buen producto la verdad me gusta mucho 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 la verdad me sorprendió no pensaba que me fuera a gustar vale y ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver por dónde vamos bueno por cierto esto una mención honorífica el consiguió de mi fine os lo recomiendo a todas aquellas que tengáis la ojera grasa y que busquéis una alta cobertura si tu piel es muy madura tienes líneas de expresión cuidadín porque las marca pero es muy buen producto y que una cobertura alta vale este silla de entrada con la cantidad de cuadras una cobertura alta una capa fina que tienes una muy buena cobertura entonces quería mencionarlo para aquellas que tengáis problemas de ojeras más profundos es decir que se os vea la ojera más oscura que tengáis en esta zona mucho hundimiento va muy bien pero yo soy más de correctores ligeros para diario pero bueno quería daros alternativas porque esas son mis necesidades y las tuyas no tienen por qué ser las mismas vamos a continuar no sé cómo hacerlo venga vamos a continuar con lo que son coloretes y demás os voy a recomendar un bronceador este en particular fue una edición limitada pero lo sacan en todas las colecciones y me parece un producto que parece de alta gama o sea yo os lo recomiendo aquí porque para mí es mejor incluso que otros que tengo de alta gama vale y es los y nada más lost in amalfi perdón ve que bronce en el tono 02 de kiko milano este es el packaging ya os digo que este no lo vais a encontrar como tal pero todas las colecciones sacan esto es un color es un bronceador cocido es un tono bronceador precioso a ver si lo veis creo que lo podéis ver más o menos no se quema la imagen no sé por qué es un color es un bronceador satinado vale no es mate no es brillante es decir no tiene partícula es un bronceador satinado pero es un producto de verdad espectacular yo no he visto piel a la que esto le quede mal ahora bien tener en cuenta los coloretes uno a los bronceadores uno de kiko de las colecciones de ediciones limitadas que son estos suelen ser muy cálidos vale normalmente los dos suelen ser un poquito más oscuros pero más fríos con muy poquita cantidad tiene suficiente es que se desliza solo por el rostro vale es como mantequilla entonces si quería recomendaroslo por si estáis en búsqueda de un bronceador que no sea 100% mate que que tú digas quiero que me valga para todo pues este es un bronceador que te va a valer para todo yo lo utilizo en invierno con mano ligera en verano con una con más cantidad queda precioso de verdad precioso o sea que es que tiene que estar en un kit básico locos porque es que por el precio además trae muchísima cantidad este trae 7 gramos pero es que la colección pasada traía 14 gramos es decir que tiene bronceador para toda la vida y bueno pues no podía dejar de mencionaros lo dentro de un kit básico porque bueno es económico y funciona súper bien sobre todo aprovechando los descuentos de equipo que suelen poner el 3x2 esto puede comprar la base te puede comprar el polvo y algún colorete y más perfecto vale iluminador os tengo que enseñar este es el más reciente locos pero es que es el que más me gusta que es el max factor face finity yo lo tengo en el tono 001 a ver si lo puedo abrir ahí lo veis vale y aquí lo tenéis es un iluminador pues igual que os dije en alta gama es un tono champán muy universal este es más doradito pero es muy universal que lo quieres más intenso pones más cantidad que lo quieres más ligero menos cantidad súper universal muy bonito favorecedor para muchísimos tipos de piel y pues este es el que yo os recomiendo para un kit básico locos vale os quería mencionar y no quiero que se me olvide que los productos los stick en crema de kiko ya sean iluminadores bronceadores o coloretes son muy muy buenos vale por si buscáis productos en crema esos son mis recomendaciones lo pues yo tengo varios vale y los recomiendo eso sobre todo porque es que son muy cómodos funcionan súper bien son se sientan súper bien el rostro y son súper bonitos entonces bueno que sepáis que también suelen entrar en el 3x2 porque son lineal fijo de ellos así que por si queréis para el black friday podéis aprovechar para navidades o para cuando queráis que lo tengáis en cuenta por si os creo ansia viva ahora os quiero enseñar dos coloretes uno que creo que ya no está en mercadona pero parece un productazo excelente que es el zoom fusion de mercadona esto que veis aquí es precioso vale pero tú lo ves ahí tú dices esto como a quedar en el rostro pues queda espectacular así que sí que os recomiendo que echéis un vistazo a las ediciones limitadas que va sacando mercadona de coloretes porque suelen ser bastante buenos vale entonces ahí lo dejo y otro que sí que recomiendo porque me gusta mucho para todo tipo de pieles y es lo mismo que os he dicho no que es modulable que lo que os he dicho hasta ahora es modulable y es favorecedor para cualquier tipo de maquillaje es este vale el trío en yo lo tengo en el tono 01 pitch me up vale de bebe así es vale ahí lo tenéis es un producto muy muy bonito y veis mejor los tonos lleva como tres tonos entonces es como muy versátil en esto tendrías pues para todo es satinado también este tampoco tiene glitter pero sí perdón que lo estoy poniendo al revés si tiene brillo pero eso un satinado muy bonito y os recomendaría este para un quito básico por eso no porque tiene tres tonos en uno puedes aplicar más coralito si lo quieres un poquito más neutro si lo pone marrón válido para perdonad damos un segundo porque si no esto va a estar pitando todo el rato todo ratito todo ratito como os estaba diciendo un colorete muy versátil muy bonito muy favorecedor para todo tipo de pieles claras y medias precioso incluso yo creo que en pieles oscuras puede quedar también muy bonito vale por los subtonos que tiene creo que puede quedar precioso entonces te valdría para todo son como tres coloretes en uno un poquito de trampa y ya por último si me tuviera que armar un kit básico a día de hoy pues sería o cualquiera de estos productos que os he enseñado o si tu presupuesto más ajustado miría a estas paletas de slick vale tienen varios tonos ya tengo en el tono light y son paletas que traen el colorete el iluminador y el bronceador no me voy a parar mucho en ellas porque os he hablado muchísimo de ellas a lo largo de los vídeos del canal de low cost siempre aparece porque me parece una paleta excelente y si tu presupuesto es más ajustado pues esto te valdría tres en uno vale vamos a pasar a lo que son cejas aquí es rápido lo que os voy a recomendar low cost os recomendaría el plum set bro artist de en color de l'oreal vale yo tengo el tono 101 dark brunette es un gupillón pequeñito es perfecto tiene fibras se acomoda súper bien a las cejas dura todo el día te las deja pétreas y muy cómodo pero bueno pétreas sin ser incómodo vale es muy cómodo el color se me adapta perfectamente se puedes generar sombreado puedes hacerlo más ligero más por encima que te quede más natural hacerlo más pegado a la piel incluso sombre a la piel parece un producto buenísimo buenísima así que por eso lo recomendaría para un kit low cost también deciros que lo hay en transparente que es el que llevo yo puesto hoy transparente y que también queda precioso vale también o perdón precioso no también funciona genial el transparente no lleva fibras como es lógico que hay pelitos blancos sería un poco raro vale y ahora os enseño también el lápiz de cejas que pues bueno que me gusta mucho es el brow ultra es ultra slim de maybelline vale súper fino trae gupillón es súper finito y funciona súper bien es la cremosidad justa ni demasiado cremoso ni demasiado seco puedes hacer pelitos sin problema genera pelitos tiene un subtono frío eso me encanta y el tono que yo tengo es el deep brown es un producto de cejas que si necesitas rellenarte la ceja y demás te va a ir genial también os digo que en todos mis kits básicos aparecen lápices y demás porque yo sí necesito rellenarme la ceja si no es tu caso pues como comprarte el fijador es suficiente es un paso más que quitas vale máscara de pestañas os quiero enseñar os quiero hablar de la total temptation de maybelline aquí os voy a dejar una foto porque ahora mismo la tengo sin abrir y está abajo no la he cogido se me ha olvidado pero os dejo aquí una foto es mi máscara de pestañas locos favorita total temptation y la paradise de l'oréal si tu pestaña es un poquito rebelde verte a la total temptation porque de verdad que es una pasada te dura todo el día no es waterproof pero es como si lo fuera es water resistente no sé cómo decirlo vamos que aguantan muchísimas horas todo el día no tiene caída en la zona de la ojera deja la pestaña bien arriba da volumen si das una sola capa la pestaña queda como abanico bastante marcada si das dos capas apoyar como pestañón intenso vale y la de l'oréal de paradise me gusta más para diario más para un acabado pues un poco más volumen y longitud todo mezclado pero también no funciona súper bien mismo tampoco tengo ninguna abierta así que os las dejo aquí las dos fotos me parecen dos máscaras de pestañas muy buen precio muy buenas buen precio buena calidad ahora seguimos con un delineador de ojos que sé que os gustan a muchas y entonces bueno he decidido sacar alguno locos casi todos se vamos a cuando vienen se van el único que ha resistido es el y pierre y si de maybelline es este es ultra fino 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 el lápices de pelito es negro es mate lo tiene todo es una maravilla y vale cinco euros y es amor del bueno vale es buenísimo te dura todo el día seca mate muy buen eyeliner y además de pincelito que ya sabéis que me gusta como lápices de ojos o delineadores os voy a recomendar dos fórmulas ya después vosotros los colores los que a vosotros os gusten ya os dije en alta gama y aquí lo vuelvo a mantener yo normalmente me voy a marrón y a negro porque me parece que es lo más básico que tiene que tener uno en un kit básico es decir para poder dar intensidad a la mirada para poder marcar la mirada pues marrón y negro pero bueno que estoy a cuestión de gustos y tú nunca utilizas el negro pero utilizas un azul marino pues estas dos marcas manejan infinidad de colores y os estoy hablando de los lager light gel liner que son estos que vienen aquí vale que tenéis estáis viendo aquí con la tapadera transparente tiene un montón de colores yo tengo un azul en verde buenísimos y los de kiko los long lasting pero los de lápiz de toda la vida vale estos los se llaman intense color long lasting eyeliner los de kiko vale son buenísimas fórmulas los dos son cremosos dan lugar a trabajarlos una vez que se asientan no se mueven son mate me dura muchísimo la línea de los ojos la línea del agua pero así que bueno son dos fórmulas que os recomiendo mucho para aquellas que os gusta utilizar lápiz de diario vale y no queráis gastar mucho dinero vamos a pasar a sombras de ojo y aquí voy a ser bastante rápida como marca locos favorita a día de hoy en mi colección es corazones vale para sombras de ojo corazones pero también un revolución tiene muy buenas paletas es cuestión de bichear porque tiene algunas que son un pestruño y otras que van muy bien así que es cuestión de buscar reviews y eso os dejo ahí esa marca porque funcionan bastante bien algunas vale de las que he tenido que pasa que la seguido regalando vale pero funciona muy bien después como pues eso para recomendaros así con los ojos cerrados os recomiendo las sombras de corazón es tan ahora es tan concreto es una colección de md miriam con corazón a es una pasada de paleta tiene de todo podéis encontrar bueno ya veis que está bastante usada como glitters podéis utilizar como sombras en que hay como sombras en crema un negro que pigmenta muchísimo un vainilla que ya sabéis básico kit básico tiene que aparecer negro vainilla y bueno tiene tonos preciosos con una intensidad muy buena en mi instagram tenéis review de esta paleta vale me parece una pasada es un esta paleta pues lo tiene todo solo tiene todo tiene tonos fríos tiene cálidos tiene intensos los mates muy intensos tiene mates neutrales tiene para todo cosa que tú con esto te puedes hacer todo tipo de maquillajes duran muchísimo las sombras y me gustan una barbaridad muy buena sabes que tenía que recomendaros esta porque por calidad es que para mí a día de hoy es la mejor de las que más tengo en mi tocador tengo la intensidad tengo un montón vale entonces bueno la influencia no no voy a hablar de ella aquí pero bueno que sería más o menos igual lo que pasa que ésta quizás tiene más opciones entonces por eso os enseño la dm de miriam y después también enseñaros la versión pues que podéis customizar vuestras propias paletas entonces vosotras decir pues yo es que los tonos que tiene la dm de miriam o la influencia no me gustan o no me gusta pero además quiero dos glitters no pues bueno aquí os enseño las que yo tengo tienen muchísimas más las horas que yo me compré cuando lanzó cuando salió la marca para que veáis que tiene muchísimos tonos y bueno también podéis comprar las paletas que también son de ellos y ponerlas ahí vale entonces bueno la marca corazón a os la recomiendo 100% un revolución y también como marca loco es tan guay de sombras de ojos que sabéis que ha salido en todos mis vídeos locos pero bueno que por ejemplo está vale tres euros esta paleta pues tendrías una más neutra más para diario y una pues más con un toque que hay muchas mirarla porque hay muchas no esta es un glitter prensado en crema esta necesita prebase esto es como una me recuerda mucho a una de natasha de nona que la compararemos si os interesa decírmelo la comparamos en instala y bueno pues son paletas de muy buena calidad porque yo considero que bueno por seis euros tendrías esto en los tonos que a ti te gusten muy buena calidad entonces ya es cuestión de que tú elijas lo que si no podía dejar de mencionaros en los pigmentos turbo magic de constant carrolls este es el número 34 en concreto tengo cinco y este es el primero que cogió del cajón pero bueno os lo voy a enseñar porque voy tarde pero no importa os lo quiero enseñar vale para que lo veáis esto es algo low cost que merece muchísimo la pena no mirad que reflectancia vale ahí lo podéis ver es una pasada hay que utilizarlo con prebase el glitter primer de nyx va muy bien glitter glue pero glitter primer me parece que se llama lo veis es que es una maravilla es sacado este porque bueno también es un poquito más neutral vale tengo azul tengo en fin que hay de distintos tonos y distintos colores ya lo que a vosotras os guste pero no quería dejar de mencionaros lo porque mirad ver al abrirlo y toquetearlo es como si fuera en crema son una pasada duran todo el día la reflectancia es bestial entonces tú también puedes hacerte con una paleta lo mejor más pues como esta quizás más neutre comprarte uno de estos y por cinco euros pues tendrías un poco de todo y el toque especial para cuando lo quisieras con la de constant carroll vale un producto que sí que tenía que mencionaros de constant carroll porque aquí si tengo una una herramienta que no cambio ya o sea ya he gastado tres y no vamos que cada vez que pida maquillarle a bien alguna porque me parece una pasada es la esponja de corazón a me la recomendaste y vosotras me dijisteis que la probara que era buenísima que era la mejor que había probado y chapó tú sé totalmente cierto así ha sido es una pasada de esponja mejor que la beauty blender vale yo a día de hoy tengo una de estas y una brito y ven del marrón porque la sigo usando las tenía de seguir usando la beauty blender cambiaron mucho la fórmula así que para mí ya no merece la pena gastarse el dinero pero bueno es que habiendo encontrado está por 34 euros me parece que cuesta los señores yo no la cambio me quedo con estas sí o sí es que me parece una maravilla vamos una maravilla está de verdad que si tenéis ocasión probadla y si os gustan las esponjas probadla que os vais a alegrar y os vais a acordar de mí ya veréis vamos a ir terminando con labios y os quiero hablar pues primero de dos balsamos entre comillas porque no son basamos cien por cien voluminación ting and glow de catrice que me gusta muchísimo y el voluminación bals en tarro bueno que es que ya ni se ve vale este es como una barra de labios con un tono súper natural es tu labio desnudo pero mejor es que tengo tanto glitter ahora mismo de costan carlos que me ponga aquí yo lo que me ponga y esto es tipo gloss que me gusta muchísimo de pero esto tiene el labio ligeramente pero lo tiene vale que me gusta tanto de estas dos fórmulas porque para diario es como no llevan nada no todo contrario es como llevar color y tratamiento todo en uno me parecen dos productos excelentes de este tengo dos tonos y de este sólo tengo este pero vamos que me parecen los dos dos productos excelentes son muy buenos buenos bonitos y baratos y para diario pues veis te pones esto en el labio y tan mona que vas o sea es como le da ese toquecito sin ser una cosa llamativa sin ser un labial pues como el que llevo yo hoy no sin ser una cosa y boom aquí estoy pero vas con tu toquecito de color así que me parecía que tenía que mencionaroslo porque para mí en un kit básico se tiene que haber un producto de estos porque yo lo uso todos los días yo gasto eso como churro barra de labios no pero eso como churros vale y después como descubrimiento aquí lo que meto entre medias porque me parece un producto y no sé si haré favoritos después de haber hecho estos dos vídeos de kit básico no sé si llegaré a hacer favoritos o no del año ya veremos si tengo ganas lo hago si lo queréis decírmelo y si me apetece pues lo hacemos y si no da ocasión pues bueno pues habrá otros vídeos tenéis este al que podéis referir vale este gloss lo descubrí por casualidad le estaba buscando un gloss a mi madre habían tres por dos compré uno y este maybelline yo tengo el tono 002 ice es una pasada chicas deja el labio súper hidratado fresco bonito no es nada pegajoso y dura bastante bien los labios así que para las amantes del gloss os recomiendo que lo apuntéis y después ya pues como labiales pues como os dije también en el de alta gama yo os recomiendo que tengáis siempre uno más intenso y otro más claro dentro que a vosotros os guste o podéis tener el bálsamo uno de estos dos y labial de estos y perfecto ya lo que vosotras los maquilléis y lo que a vosotras os guste vale eso es lo principal y aquí mis recomendaciones de productos low cost que funcionan súper bien por si queréis armaros un kit básico low cost tú dices pues voy a empezar ahora pues me voy a armar un kit porque no me quiero gastar más de equis dinero no pues bueno aquí tenéis unas cuantas una selección enjundiosa porque ya sabéis que yo soy muy exigente estoy acostumbrada al maquillaje de alta gama chicas y como tan dos años utilizando alta gama yo con el low cost me sale solo el ser exigente con alta gama soy súper exigente pero con el low cost es que me sale solo porque digo total es que si yo me gasto esto y pues prefiero ahorrar un poco más y comprar un bálsamo entonces lo que aparece aquí son productos que 100% merecen la pena que son equiparables a productos de alta gama y que son productos muy muy buenos vale entonces eso quería aclararlo después os recomiendo estos labiales de maybellín los zinc no sé cómo se llaman los zinc super stay mechifla son mates duran en el labio no reseca absolutamente nada son bonitos no tienen todos son cómodos fáciles de retocar una pasada chicas es que son muy cómodos además una vez que se asienta en el labio duran bastante bien una comida no te la resisten pero la duración es bastante así que no podía dejar de mencionar rosela y por último sí que quiero hablaros de un fijador de maquillaje que me parece muy bueno slow cost y que bueno pues no se habla de él y a mí me parece muy bueno vale y es este de catrice es el hd ahí lo tenéis es un producto muy muy bueno es pulling and refreshing dicen ellos la bruma me encanta ahí la veis es una broma fina no tiene perfume y bueno chicas es una broma súper fina y hace lo que promete cumple lo que promete vale que no me salía me he trabado alarga la dirección la duración de maquillaje pero proporciona hidratación hace que se fundan súper bien los productos y bueno pues a larga la duración de maquillaje lo fija me parece buenísimo no sé por qué no sabrá de él porque bueno bonito y barato y bueno pues quería mencionaros lo aquí en un kit básico para aquellas que tengáis la piel como yo mixta que pues necesitamos un extra no nos vale sólo con polvos no entonces bueno pues quería enseñaros lo vaya a ver lo que estoy haciendo con los pelos quería enseñaros lo de aquí por si os era útil si os era útil madre mía es que me tengo que ir ya a trabajar así que me doy prisa bueno chicas espero que tengáis muy buen día que me dejéis aquí abajo en comentarios vuestro producto low cost top 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 ese que no os puede faltar que os encanta que os funciona genial dejándolo aquí abajo en comentarios para generarme ansia viva y me encantaría que me dijeras en los comentarios también si te ha gustado el vídeo si te ha resultado útil o no si te gustan este tipo de vídeos si prefieres los favoritos déjame aquí abajo lo que tú quieras y tú y yo nos vemos en un próximo vídeo chao